Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a padre de familia. Continúo con las misiones principales de Cuajo que en el Distrito 11. Ahí tenemos a Brian y Stewie hablando... Hola, de cosas muy interesantes, de muertos. Y es que llega la Rise of the Death Roof parte 1, que es resucitar a un fantasma. Como ya sabes, sí he conseguido resucitar a uno de ellos. Así que completo la Rise of the Death Roof parte 1. Y por lo tanto pasamos a la siguiente misión entre Madame Claude y Stewie. Ojo, porque vamos con la Rise of the Death Roof parte 2. Y es que hay que intentar resucitar a otro de estos personajes. Y necesitamos objetos despejando zombies, sus tibias. Así que, con tranquilidad, vamos a ir buscando zombies y aplastándolos. Y cada 5 de esos recursos los iremos intercambiando por una posibilidad de conseguir un nuevo fantasma. Ya sabes que falla bastante y que no te va a dar el fantasma así como así. Que te entregarán otros zombies. Ya tengo 6 de esas piezas. Vamos a ver si hay alguno más. Pues veo que por aquí otros 2 más. Bien. Ya colecciono 8 de estos recursos. Y en este portal Lazarus ya no hay más. Vamos a ver que a quien resucito. Por aquí el portal Lazarus activo. Oh, 2 zombies. Que me los voy a cargar ahora mismo. Para llegar a tener más recursos. Hombre, pues con estas dos piernas de zombie conseguiría tener otra oportunidad de conseguir resucitar a otro fantasma. Ahí está. Ya tengo los objetos. Lanzamos ese portal Lazarus. A ver si me toca alguno de estos 3 personajes. Hay 3 posibilidades. Venga, portal Lazarus. Toma ya. Pues sí he conseguido resucitar a Paddy. Y ahora toca buscarle todos esos objetos. Ya le ha resucitado, pero hay que reclutarlo. A Paddy. Un montón de recursos. Vamos a ver cuántos son. Por ejemplo, palos de golf 14 con el Dr. Harmar, Carter y Jerome. Necesito también 20 libros para el manejo de la ira con Joe. La preparatora James Booth y la biblioteca pública de Quajo. Los pantalones a cuadros en 15. Bonnie, Lloyd Rambo y Connie. Y esos cascos de tanque con Mayor West, Peter Anime y del crematorio de Quajo. Se podría desbloquear con 578 almejas doradas, pero no las tengo. Me pongo a trabajar. A ver si resucito a Paddy del todo. Mira, mira, mira. Todo el montón de objetos que he conseguido. Llevo muchos días participando. Tengo todos los palos de golf. Todos esos objetos. Me faltan los 15 pantalones a cuadros. Lloyd Rambo, Connie y Bonnie son los que me pondré a buscar ahora. Y también me faltan 5 cascos del tanque con el Mayor West, Peter Anime y el crematorio de enfermos quemados. Se podría desbloquear con 320 almejas doradas, pero va a ser que no. Llega un momento crucial porque tan solo me falta un pantaloncito a cuadros. Lo podría conseguir con 12 almejas doradas, pero venga, hombre. Vamos a ver si me lo traen por aquí alguno de estos personajes. Oh, Connie no lo ha traído. A pesar de haber traído dos objetos rosas, un gorrito de esas cosas aquí. Con la misión seguir siendo hermosa, con ir de compra. Sí, ahí está el pantaloncito. Venga, 16 horas de trabajo. Vamos a ver si puedo mandar algún otro personaje. Oh, ya ha terminado la misión. Venga, vamos a ver. Por aquí, pantaloncito para Bonnie. Por ejemplo, mírala, ahí está. Y no sale. La tengo trabajando. En un evento. Bueno, vamos a dejar tranquila a Bonnie. Pero voy a mandarla a trabajar. Aunque sea en el evento. Venga, va. Se me ha escapado. Qué lista y qué astuta se ha ido a descansar. Me quedaba por aquí la oportunidad con... Lois. A ver, también los cascos, Peter Anime y el Mayor West. Pues vamos con el Mayor West. Pues me trae el casco. Pues me trae el casco. Fenomenal, Mayor West. Con lo que acabo de completar... Los cascos. Los cascos. Solo me faltaría el pantaloncitos a cuadro. Y lo podría completar con 13 almejas dóradas. No me he gastado las almejas. He preferido esperar a ver si Lois me da esa opción. Y si no, las compraré. Vamos, Lois. Dame ese objeto ahora mismo. ¡Perfecto! Llega el pantaloncito de cuadros. Y por lo tanto, he completado... La colección de Paddy. Vamos a ver que ya tendrá... El candado amarillo abierto. Vamos, Paddy. ¿Te estás haciendo derrogar un último tirito de golf? Pues va a ser que no. Te voy a dejar ahí con la foto. Y viene por aquí Paddy. Toma ya, bueno. Si es un fantasma cabreado. Con ganas de pelear. Mar almejoso. Pertenece a la colección de Rising Death. En el que me queda... Solo ese perrito fantasma. He completado la misión. Rise the Death Roof. Parte 2. Magnífico. ¿Qué pasaría ahora? Pues hay que seguir recogiendo objetos. Porque quedan por... Coleccionar dos personajes fantasmas en este portal Lazarus. Tengo pendiente... Misión Comand and Cloth. Que seguramente me pida que consiga un tercer fantasma en el portal Lazarus. Pero venga, vamos a adelantarnos un poquito. A ver si consigo... Más de estos recursos. Vaya, parece ser que también se pueden conseguir otros objetos decorativos con estas... Pies de zombie. Pero no lo voy a ir utilizando. Prefiero ir... Primero a por personajes... Y luego cuando me sobre los objetos... Pues claro, pues vamos a por decoraciones. Aquí van llegando más zombies. Se va regenerando cada cierto tiempo. Y ojo porque Paddy viene con misiones de presentación. Que las haré a la misma vez que... Posiblemente con Touchdown Jesús. Pero ahora mismo... Lo que me interesa es... Quitarme de en medio todos estos zombies. Que están... Por la ciudad de Cuajo. Y vamos a probar en el portal Lazarus a ver si... Puedo conseguir... Algún fantasma. Venga, se me han escapado ahí un par de zombies. Pero creo que tengo los suficientes... Por lo menos para hacer un par de búsquedas. Sí. Vamos allá. Si resucitamos... A un nuevo personaje... No. Dos zombies. Venga, otro intento más. De recoger... Un fantasmilla. Y si no, pues lo dejamos aquí. Pues dos zombies. Pues mira, quedan un montón de cosas por hacer... Que no te puedes perder. Seguiré intentando resucitar a... Personajes en el portal Lazarus... En próximos capítulos... Lo dicho. No te lo pierdas. Y de momento... Lo dejo aquí. Esperando que te haya gustado el vídeo. Animándote a que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Sigo jugando e investigando. Padre de familia en búsqueda de cosas. Hasta luego.